El día de hoy nos encontramos en el examen de karate. Santi ya ha hecho varios exámenes, pero el día de hoy va a recibir su cinta morada. Todos estos niños van a hacer examen de cambio de cinta. Para poder hacer examen es necesario que hayas entrenado durante tres meses o más. Y listo, empieza el examen. Es prácticamente como hacer un entrenamiento, pero durante toda la práctica no se está revisando el sensei que va a evaluar. Para que él pueda llegar a tener la cinta negra necesita hacer varios exámenes. En este caso tiene que hacer 10. El examen dura aproximadamente 40 minutos y consta de varias partes. Hay una parte de calentamiento, otra parte de katas, de técnica. Si quieres saber más de karate te invito a ver este video. Y te recomiendo las escuelas Okayama, son de mucha seriedad y prestigio. A mí no me llamaba la atención el karate, incluso se me hacía un poco agresivo. Pero me he dado cuenta que le ayudan mucho a concentrarse, a tener una actividad extra, a cansarse, de estar motivada. Yo siempre he pensado que en la infancia se debe de aprovechar haciendo muchas actividades, las cuales les ayudarán a lo largo de toda su vida. Ahora Santi va a pasar al frente y va a hacer una kata, que es una serie de movimientos. Vamos, vamos, vamos. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 10, 8, 9, avanza, 10, media vuelta, 11, 12, media vuelta, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, Está a punto de terminar el examen Y ahora los niños van a hacer una prueba de resistencia Esta consiste en colocarse en postura de lagartija Pero tienen que poner las manos con dos nudillos Y así tienen que resistir un minuto Prueba de disciplina Dejar a estos niños quietos, a estos jóvenes quietos Es todo un reto, ustedes lo saben Dejamos en una postura de resistencia En el gobierno de los niños Ejercicio físico y letal de la vez No solo es físico, es letal Al cuerpo de bien y de modos materiales Los vamos a levantar los papales de aplausos Otra prueba que hacen ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Es un equipo de tres papás, parte 1, papás apoyadores, parte 2, alumnos constantes y la parte 3 nos toca a nosotros. A estos motivadores, nos han elegido a nosotros para ser sus colaboradores, nos llena de gran responsabilidad y mucho respeto por esa confianza que depositan a nosotros. Prometemos entregar buenas cuentas, pero necesitamos que me los presten por lo menos 5, 6, 7 años y les prometemos que entregamos resultados que van a ser para toda su vida. Van a ser valores que van a tener, vamos a llegar a 100, porque estamos con sustancia. Ese valor es la llave de piqueza. El que consigue todo lo que se propone, o la mayoría de las cosas que propone, siempre le va a ir bien. Al que no, le va a costar mucho más trabajo. Vamos a proceder a la graduación, señores. Se quita la cinta, la doña y la pone frente a la cinta que no recibe. Y ahora sí, vamos a la graduación. Ellos se quitan la cinta y el sensei les ayuda a ponerse la cinta nueva. Escuchen estas palabras, en verdad son muy emotivas y yo creo que reflejan gran parte de mi ideología del carácter. Pero lo más importante es lo siguiente, escuchen bien, papá, no quiero que me ayude a transmitir ese mensaje a sus hijos. Más adelante. La cinta que está en el piso, jamás volverá a nocharlo. Ni en el carácter, ni en nada que hagan en sus vidas, van a ir para atrás, a un camino que ya superó, que ya rebasó, que ya vivió, ya para atrás nunca, siempre adelante, siempre superándose, siendo mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano, mejor estudiante, mejor practicante de carácter, mejor mexicano, mejor ser humano, todo el tiempo, todo el tiempo. Que su cuerpo y su mente se supere siempre. Eso es lo que quiero creer, que quede muy claro el día de hoy. De ese camino, más adelante, para la cinta, jamás volverá a ser. Fuerte de carácter, como vayas a ser. ¿Rei? ¡Rei! 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 Ahora les van a dar su diploma. Y ahora viene la parte más emocionante. Aquellos que hayan obtenido una calificación de 9.7 o superior, van a ser acreedores a otra medalla. Vamos a ver cuánto tiene Santi. ¡Qué nervios! Jesús Santiago González González González. ¡Une Gamers! A prueba de San Salen con una calificación destacada de 98 puntos. ¡Une Gamers! ¡Rei! Aquí se ve su cara de felicidad. A prueba de San Salen, séptima presista, morada, no se le haisine. Y eso es todo. ¡Hay una satisfacción y felicidad! Y recuerda que nunca es tarde para empezar a realizar una actividad que a ti te guste. Gracias por ver el video. Adiós.